¿Cómo hacer aceite de coco por la Mona Melba? Buenos días amigos, les habla la Mona Melba. Hoy les traigo un nuevo video sobre cómo hacer aceite de coco. En este momento está muy de moda todos los productos relacionados con el coco porque se ha descubierto que el coco tiene muchas propiedades y muchos beneficios para la salud. Pero yo hoy me voy a enfocar en darles una pequeña información acerca de este producto tan válido. Esta es la semilla del coco. La semilla de coco tiene por dentro agua. Cuando a usted le suena la semilla y le escucha líquido adentro, quiere decir que la semilla está viva y que la semilla puede tomarse el agua o puede germinarla. Bueno, aquí en este caso, voy a germinar la semilla y la planta está viva. Después, por este lado, saldrá la raíz y mientras la raíz no salga, pues la planta será alimentada por el agua adentro, pero cuando inmediatamente aflore la raíz, hay que colocarla en un floreo para que el agua que tengo adentro alimente la semilla. De esta manera. Entonces, mire, es un adorno bien bonito para tener en la casa. La semilla de coco tiene varias partes, es muy interesante por fuera. Tiene el capacho, ese capacho yo lo he utilizado en otras recetas para el cabello, un cabello suave. Entonces, retiramos el capacho y nos queda... Esta es la cáscara que cubre la pulpa. Ahí lo pueden ver. Entonces, ¿qué pasa? Esta cáscara hay que romperla para poder liberar la pulpa. Aquí tengo, ya se ha partido, ya se ha quebrado y esto, colocándolo al calor en la estufa, hace que esa pulpa se desprenda para poder preparar el aceite de coco. El coco tiene muchos beneficios. Uno de los principales beneficios es que es hidratante para las personas deportistas, para las personas que hacen ejercicio. Después de realizar sus deportes, la persona se toma un vaso de agua de coco y recupera todos esos electrolitos perdidos. Vitamina B1, B2, B3, B4, B5, tiene todas las Bs. Entonces, eso sirve para fortalecer las venas. Las personas que tienen, le están apareciendo las várices y toman suficiente complejo B. Todas esas vitaminas B son muy buenas para fortalecer los vasos capilares y las venas. Vitamina B1 tiene potasio. De esas personas que sufren de calambres, que en las noches no pueden dormir, que no tienen conexiones suficientes de impulsos nerviosos. También la vitamina E sirve a eliminar los radicales libres que se producen por las quemaduras de sol, por mala alimentación. La industria cosmética, la industria del maquillaje para hacer cremas y para hacer maquillaje. Y también la fibra. Cuando usted se consume la pulpa del coco, le ayuda a su movimiento intestinal y le ayuda con el estreñimiento. Así que el coco tiene unos beneficios grandísimos. Preparar el aceite de coco, que el aceite de coco es un fungicida natural, sirve para los parásitos, sirve para el herpes, sirve para eliminar esos hongos internos que todos tenemos, esos parásitos internos que no nos dejan que nuestro metabolismo acelere. Entonces necesitamos eliminar todo eso que no nos permite perder peso y tener una vida. ¿Cómo preparar aceite de coco orgánico en nuestras casas? En nuestra cocina, muy sencillo y muy fácil. Así que síganme. Lo primero que vamos a hacer es cortar la pulpa de coco en trozos, porque como lo vamos a licuar, necesitamos que estén pedazos pequeños para poder que la licuadora lo pueda moler, para poder que la licuadora lo pueda licuar. Entonces todo el coco que tengamos lo tenemos que cortar en pedazos para poderlo utilizar. Adicionalmente, vamos a colocar todos esos trozos dentro de la licuadora, más o menos partes por partes para poder que no nos quede muy llena, y le adicionaremos el agua de los cocos que previamente lo hemos extraído. Agua, más o menos al nivel de los trozos de coco. Debe dejarse licuando largo rato hasta que todo ese coco quede desmenuzado y que cuando pase por el sedazo, pues podamos extraer la leche de coco. Voy a utilizar una sartén grande. Ahí voy a colocar la leche de coco que la he extraído. Y la sartén grande me permite mirar y mecer y batir perfectamente y mirar que no se me vaya a pegar. También continúo al residuo que me queda de la pulpa de coco, tratar de sacar lo máximo provecho de la leche de coco, porque entre más leche de coco adicione a la sartén, pues mayores beneficios y mayor resultado será de aceite de coco. Aquí tengo los últimos trozos de pulpa de coco. Le voy a adicionar el agua y voy a volver a hacer el mismo proceso varias veces hasta que haya utilizado toda la pulpa de coco. ¡Gracias! Después de que hemos licuado, hacemos el mismo proceso. Lo pasamos por el colador y tratamos de hacer el mayor provecho posible de ese residuo de la pulpa de coco, extraer lo más que podamos la leche de coco para poder que nos salga más aceite. Así de sencillo. De agua de coco, de leche de coco. Lo más importante en el proceso de hacer el aceite de coco es tener mucha paciencia, porque hay que colocar la leche de coco a fuego lento, ir revolviendo y este proceso me tomó alrededor de unas 5 o 6 horas. ¿Por qué? Porque hay que ir revolviendo, revolviendo, despacio, ir mirando que no se nos pegue, volver a revolver y estar allí pendiente hasta que toda esa leche de coco se evapore. Entonces, el proceso es un proceso lento, de paciencia y de mucho revolver y revolver y revolver hasta que todo esto se evapore. Así que, hay que esperar y perseverar. La leche de coco se va evaporando lentamente, poco a poco. Es un proceso de esperar y de revolver. Este video va a quedar un poco largo, porque yo quiero que vean este proceso paso a paso para que cuando ustedes lo hagan en sus casas, pues tengan la paciencia y vean que están haciendo el aceite bien hecho y que no es algo rápido, es algo... Por eso este aceite es caro, porque es orgánico, vegano y no es mucha la cantidad que podemos extraer a pesar de que hemos utilizado por ahí unos 10 cocos. Acá perfectamente se puede ver como la leche y el agua se ha evaporado perfectamente y se nos va tornando el coco como un color café, quiere decir que esto se ha ido sofritando y ya empieza a verse cómo va aflorando el aceite. Es una maravilla este proceso. Es muy a fuego lento, porque si esto lo tuviéramos con mucho en medio o más esto se pegaría a la sartén y no nos daría el resultado que necesitamos. De modo que aquí podemos ver claramente como se ha ido sofritando todo esto va quedando de un color cafecito y empieza a soltar ya perfectamente el aceite. Bueno, como ven, ya se ha salido aceite, entonces lo que vamos a hacer es vamos a echarlo en un recipiente, empezamos a sacarle a la sartén el aceite que ha ido aflorando y miren cómo vamos sacándole el aceite de coco poco a poco. ¿Qué hacemos? Retornamos la sartén a la estufa para seguir extrayendo el aceite de coco. Ahí podemos mirar el aceite, el color es un color claro y perfectamente vemos ya cómo hemos extraído una porción. Al colocar en la estufa nuevamente la leche de coco, pues ella se sigue sofritando y como pueden observar, pues seguimos extrayendo aceite y seguimos aumentando la cantidad la leche de coco hasta que podamos extraer lo máximo que podamos y la mayor cantidad de aceite que es la meta que nos hemos puesto. De modo que ya acá tenemos creo que más o menos una buena cantidad y vamos a ver cuánto nos salió. Cuando hemos extraído el aceite de coco nos quedan algunos residuos por eso utilizamos un colador pequeño para poder separar y nos quede solamente el aceite puro y en un pequeño frasco que hemos traído aquí un pequeño frasco plástico claro que preferiblemente sería vidrio pero aquí tenemos uno de plástico envasamos el aceite y nos salió más o menos una botellita o menos de regular tamaño. Amigos, los invito a que hagan el aceite de coco este aceite es algo transparente puro el color la textura es un olor concentradísimo a puro coco la textura es espeso de modo que es un es un aceite natural orgánico y vegano de modo que todos hacen aceite de coco y suscríbete La Mona Melba con buenas y ricas recetas naturales